Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al canal. No, esto que veis aquí no es que esté haciendo una obra en casa y quiera hacer un crowdfunding para que me ayudéis a, bueno, pues, a entabillar el suelo. Esto es parte de un artículo de la Nueva España que se complementa con otro que salió ayer y que, bueno, pues, se refiere a los destrozos que se hicieron en Ornaluz y en Venturo 21, esto es Ornaluz, pues, pues, digamos que por el periodo de tiempo que lleven obsoletos estos negocios, el otro que, como os comentaba, es Venturo 21, aparece aquí con una foto mía para que veáis que hace tiempo que voy criticando estas cosas, aparece un recuadro de lo que sería un vídeo en el canal. Bueno, pues, ¿qué ocurre? Fueron, como todos sabéis, un conjunto de inversiones de diversificación minera, bueno, pues, traídos en parte por SADIN, por el equipo de, o por el Departamento de Diversificación de UNOSAP, basado en fondos mineros, que llevaron, bueno, pues, a desarrollar cierto tipo de negocios, cierto tipo de actividades que hoy en día, pues, queden como veis aquí en esta situación, ¿no? Cuando se debería haber exigido, como se decía en su momento, que los proyectos empresarios tuviesen una, no solo una denominación de origen, sino que tuviesen también una planificación que permitiesen que tuviesen una viabilidad a lo largo del tiempo, ¿no? No esta especie de coge el dinero y corre que pasó con estos dos casos, como la aluminera que hay en Cianyu, que ahora está abierta con otro nombre, o Quercus, o un montón de negocios de este tipo, ¿no? Y en vez de rehabilitar estos inmuebles, que puede ser que pertenezcan a bancos, pero que también tienen propiedad, digamos, pues, de la administración pública, en sus diferentes estadios, bueno, pues, se plantean otro tipo de esponjamientos, o de situaciones, esponjamientos sería esto, sería rehabilitar lo antiguo, ¿no? Que no pase como aquel maravilloso centro medioambiental que había en el entrego, cerca donde está el campo de fútbol, y que se terminó tirando, o que no pase, bueno, pues, como esto que desgraciadamente está ocurriendo, ¿no? Ahora, bueno, pues, el nuevo horizonte que parece cabalgar sobre el futuro de la cuenca esta nuestra, pues, parece que es el de habilitar lo que era el parking del centro tecnológico que estaba, donde está el pozo de entrego, sabéis los problemas de aparcamiento que hay en el entrego, pues, parece que se va a habilitar un nuevo centro tecnológico, porque este está lleno. Yo, según mis referencias, y según gente que trabaja allí, bueno, pues, sí que está bastante ocupado lo que son, lo que podemos llamar el call center, pero el resto está vacío, ¿no? Desde este canal, muchas veces, se pidió al ayuntamiento el que se permitiese la entrada de los alumnos a estudiar, porque el horario de bicicleta, perdón, de biblioteca, y el que también tenéis, ¿no? Bueno, pues, esto, pues, no sé si son cantos de sirena, lo que son, bueno, habría que verificar si ya es factible o ya enterrar fondos mineros, o ya enterrar fondos europeos en un, bueno, pues, en un pozo sin fondo, que luego, dentro de unos años, pues, los corresponsales o los redactores del momento, pues, digan, ¿qué hoy pasó en el centro tecnológico del entrego? Bueno, que, bueno, hay grietes, hay un montón de cosas, ¿no? Como os digo, con lo difícil que está el tema de aparcar en el tron, pues, vamos a, se van a fastear un montón de platos. Hay una cosa que recordar, que, bueno, esto se comentaba en la mocedad de los años de la Facultad de Económicas, que los fondos europeos, si no se devuelven, si no se usen, se tienen que devolver, y al año siguiente, se da, pues, el montante utilizado, ¿no? Por eso todo este, digamos, maremagnum y pemplum de edificaciones y de cosas que luego, en el fondo, no tuvieron mucha rentabilidad y no sirvieron, bueno, para regenerar, como se pretendía, el tejido industrial. O sea, va al gastividio, no sé si se llama lo de denuncia, de reflexión, o de qué, para hacer ver a nuestros gestores municipales, comarcales, regionales y nacionales, que ya no hay que tengamos la espada de la moclis encima, sino que ya la tenemos clavándosenos en la cabeza, ¿no? Y mientras que unos discuten si son galgos o son podencos, si son tirios o son troyanos, bueno, pues, la situación en las cuenques y en la que tenemos, el entrego está a punto de bajar de 5.000 habitantes, los que son de Sama ya sabéis cómo está Sama, cómo está el resto de la cuenca, la otra cuenca hermana, o Asturias en general, que estamos ya, va por debajo de un millón de habitantes. Un secreto, se comenta que Alcampo quiere cerrar la planta de arriba, ahí lo dejo. Muchas gracias por vuestra presencia en este vídeo subversivo, podéis utilizarlo lo que queráis, porque sabéis que se utiliza bajo licencia Craticomos, espero remover conciencias, además a quienes debo de remover, muchas gracias, un abrazo y hasta otra ocasión. Hasta luego.